ahhh tu esta yo me presento a los tiros de los tiros del manco ahorita en la madrugada ya se acabo de meterme apenas a DMCA voy a llegar a munición pero a perdón me acabo de llegar a esa putada de que hay el retorno si dije que no le iba a tirar pero no mas porque esta feo no, aunque tenia feo pues no había medalla no tenia no se si tirarle hace mañana para hacer los tiros del manco pero como es de inicio de temporada también y dos son bono a ver me chingo en total 1400 medallas en solamente tengo me chingo 2000 medallas y doy 3 tiros bueno no se vamos a ver que hago a mi no me quiero quedar pobre vamos a ver ay esto tambien se va a subir bueno maria si me hace falta poquito no mames cuándo me no se 2600 millones que me regalaron básicamente no me van a dar nada ya se mmm 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 oportunidad oro que nadie quiere y vamos a darle si oro que nadie quiere oro que nadie quiere me van a dar los cuatro una vez como siempre ya me quedé con 900 que asco bueno creo que me llamamos platino ah yoshino esta bien por lo menos ya me dieron algo las lesbios ya me entrenaron cuatro veces las lesbios pero yo voy a porfío ah bueno yo no puedo ver si tengo yoshino que siempre la quise ah esta bien me tocó malo pero ya estoy acostumbrado a la excepción de este juego esta ya la tengo por lo menos y tiene por tener el 2% de cada una ehh y no me tocó ninguna unidad quieto que no tuviese cerca mmm un mariposo no no tengo nada de este wey ah que asco bueno no no se que como que le dieron una manivela mmm mmm no 25 medallas voy a sacar de aquí el nivel 60 y dar el quinto tiro pero no mmm sinceramente no mmm 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 no 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 amigo si es de troll